Si, esta es mi voz ¿Qué grave es? Déjame solo por una vez, porque he tenido que salir yo en ese dichoso minijuego Eso si, has estado volando por toda la maquina No me vas a dejar, parece ser, ¿qué le vamos a hacer? Casi siempre hemos estado juntos, ¿te acuerdas? Si, me acuerdo, bueno, si alguien quiere preguntarme algo, adelante Tú, feliz, ¿qué le ha pasado al mundo, V? Por mucho que sea lo contrario a ti, sigo teniendo todas las emociones No como la pondería derecha, la mi no